Vamos ya al Rico Pérez. El Hércules vencía al Rayo Vallecano, un Rayo que ha salido muy voluntarioso, que incluso ha comenzado marcando, pero que al final se le han torcido las cosas. Ese es el 0-1, su autor Palacios. Un bello tanto en el minuto 4 del partido. Parecía que el Rayo quería estar en segunda división como líder, no le asustaba absolutamente nada. Comenzaba mandándole el partido. Pero Hércules no se ha dormido en los nobles, en esa semicantada de Wilfred, el empate de Diego Rivera. Wilfred, por cierto, acabó lesionado y tiene, parece ser, para varias semanas. Ahí lo vemos, Paco. En esta jugada tan tonta, ha salido lesionado Wilfred. Parece que le da al suelo. Un tirón muscular y tuvo que sustituirle España al guardameta suplente. Ahí vemos a España con el número 13 a la espalda. Recordemos que en este momento del partido estaba en empate a uno. Y Luismi así va a poner el 2-1. Otro de los goles a tener en cuenta en esta segunda división en la jornada de hoy. Del mismo sitio que Palacios, un poquito más bajo el tiro. Realmente, complicadísimo. Y el Rayo va a dejar de ser el equipo menos goleado de segunda. Y ese es el tanto definitivo también de Luismi. Minuto 75. Y aunque había prises en el Rayo, nada pudieron hacer. Vamos a seguir. Era el partido número 13 de Paquito. Llegó ahí su primera derrota. Gracias. 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 Gracias.